Ya con los directores y con los profesores y con la gente que ya me ha oído, vamos a hablar en ese último punto de cómo trabajamos conjuntamente profesor y artistas, profesoras y artistas y familias y alumnos y bueno y ahí ya contaré cositas que hemos visto en algunos, en algunas de las investigaciones, de los trabajos de investigación que hago con mi alumna y tal y bueno pues lo reflexionamos, insisto, no como cosas dogmáticas sino como, oye, cosas, puntos de atención, oye, yo he visto esto, ustedes lo habéis visto también, os lo he interpretado yo más porque también puede ser, yo veo cosas y cada uno entiende con la experiencia que traen, ¿vale? Entonces, a ver, ¿habéis oído hablar de las fuentes curriculares ustedes? Pues no, porque no soy maestro, no habéis estudiado, entonces no habéis estudiado esto del currículum. Bueno, a ver, nosotros decimos que para montar un currículum hacen falta cuatro fuentes, ¿no? Si yo, las piezas del puzzle, vais a ver montones de piecitas de puzzle porque esto es un puzzle siempre. Aquí cada uno tenemos una pieza, además cada uno su pieza es diferente y amorfa, ¿no? Pero ahí está. Entonces, a ver, nosotros necesitamos saber cómo la gente en su cabeza genera el conocimiento porque si no con buena voluntad podemos estar haciendo las cosas mal. Es como respirar, todos respiramos, todos pensamos, pero hay quien respira muy mal, respira por la boca, se queda fónico, le entran todos los microbios, en fin, todas las cosas. Entonces, es bueno que nos planteemos y algo de esto vamos a hablar. Ya digo, no mucho y con permiso de los expertos. Por otro lado, tenemos la… nada, nada, no pasa nada. Tenemos la fuente sociológica. Espera, es que para eso me caigo el cable para acá y ahora le vamos dando para acá. No pasa. Entonces, ¿qué pasa con la fuente sociológica? Bueno, con la fuente sociológica, que yo lo voy diciendo y ahora saldrá, lo importante es que nos demos cuenta de cuál es la realidad. Nosotros decimos que la realidad de nuestro alumnado es dura y no sé cuánto, decimos sí. Pero bueno, tenemos no solo que quedarnos en el análisis de las competencias en la escuela, porque yo no sé si sabéis que en la escuela, antes de que se hablaran las competencias ya las hacíamos, pero se llamaban habilidades. Una cosa es tener habilidades y el tema de la competencia en el mundo empresarial. Y tiene unos matices un poco más chungo, porque… a ver, cuando tú tienes habilidades, tú haces cosas, pero cuando tú tienes competencia, la competencia está prefijada. Por eso estamos ahora con los estándares de evaluación y fijar un modelo de calidad tipo FQM y cosas así, con la ISO. ¿Cuál es el que se está certificando con la ISO? Y tú dices, bueno, en fin, que nos fabrica Montonillo, que tú tienes un modelo, tú tienes una higuera, pero no está tan tan matemático, no tan directo. Y además está vuestra fuente epistemológica, es decir, vuestro arte, que tiene unas condiciones, que tiene una realidad y que no es lo mismo y que muchas veces explicaros que lo que tú haces en tu… cada arte se presta también más a un tipo de reflexión, de habilidades, que… y todas son buenas. Así es que lo bueno es que… porque además nos lo están diciendo ahora los neurocientíficos, ¿no? Cuando aprendemos a tocar un instrumento se nos activa la misma parte del cerebro que aprende un idioma. Es que es súper bueno. O sea, dominar las artes. No es que vayamos a ser artistas, pero ponernos en esa forma de racionamiento lógico o no lógico, pero de alguna manera nos activa nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos que dejar de todo para que podamos hacer una acción educativa desde el arte. Si no estamos haciendo arte, o estamos haciendo psicología solo, o estamos solo dando clases en esa forma aburrida que nos caricaturiza muchas veces, etcétera, etcétera, ¿vale? O somos… hacemos sociología, que también existe la sociología de la educación que no es educar, es otra cosa. Y el MUSE lo bueno que tiene es que lo aúna todo. Y lo aúna todo de una forma muy natural, en un nuevo sistema importante, ¿no? Otra cosa para pensar. ¿Habéis oído hablar de los cuatro pilares de la educación? Del informe de L'Ors. Pues fíjate que ya lleva año, ¿eh? A ver, el informe de L'Ors planteaba, se planteaba esto de cómo observar la educación en el siglo XXI. Digo, anda, que a mí me gusta mucho leer también el libro de Stephen de Campbell, el de la sociedad industrial, y hacía predicciones para el año 2000, para el 2010. Ahora la lees tú y dices, ¡ay! ¡Ay! Cómo se han quedado, ¿no? Entonces, está interesante ver cómo planteaba cuáles eran los famosos cuatro pilares, ¿vierto? Llevamos ya, pues, más de 20 años hablando… Además, fijaros, coincide con la época en que salió el muse también. O sea, es que los fenómenos no ocurren porque sí, a la gente no se le ocurre de pronto, sino que hay como una atmósfera, unas inquietudes en ese momento en la sociedad, de decir, oye, va a cambiar y tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso es verdad que son los cuatro pilares. Yo no le había puesto los nombres, pero sí que decía ahora… Claro, exactamente. Es que eso es lo que les digo, es lo que dicen a mí. Si sabemos las cosas, pero no sabemos decir lo que hacemos. Nos falta esa meta-reflexión, que es un poco lo que a veces nos ponen como de mal, ¿no? Porque, ¡jo, qué rollo! Ahora vamos a pensar sobre lo que hacemos. No, si es que estamos haciendo las cosas, hay que hacer. Lo que pasa es que no sabíamos que las hacíamos. Entonces, alguien viene y le pone un nombre y sabe lo importante que es ponerle nombre a las cosas. Es como que aparecen los alemanes, a los sustantivos los ponen en mayúsculas, porque son súper importantes, todos los sustantivos comunes, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado tradicionalmente? Es que esto antes no se hacía. Claro que se hacía. Lo que pasa es que los que nos enseñaban las cosas eran los mayores. Cuando decimos, no, los ancianos en la tribu, no, porque ahora se les da mollitos alrededor de la fogata y nos van contando cosas. Bueno, pues sí, eso es una forma de conocer, de adquirir conocimiento, ¿no? El hacer se aprendía con los oficios. Desde la primera vez, pues, claro, esto es el que te hemos montado de la profesionalización. Bueno, si la FECA no existía prácticamente antes de 1970. O sea, que teníamos otra forma, porque el conocimiento y educación ha habido siempre. Es verdad que no para todo el mundo, es verdad que no de la manera en que la tenemos ahora que existía. Y el convivir, 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 convivir juntos. Y el aprender a hacerse, ¿dónde se aprendía, tía? Pues aprendía en los grupos en los que te movías, ¿vale? En los grupos sociales, en la familia, el entorno, la realidad. Por eso, diferentes grupos han generado luego diferentes culturas. Yo digo muchas veces, todos decimos, yo digo siempre, la música es el lenguaje universal, ¿no? Yo, yo es que tengo la borola sinfónica en Sevilla, entonces, yo voy y escucho Seikovsky y yo lo entiendo. Pero si Seikovsky me hablara el ruso, no lo entendería. Y sin embargo, me emociona, ¿no? Pero, ¿qué pasa? No creo que, mira, toda la música es universal. No, no. Yo escucho. Música asiática. Y este de la música, ¿no te rías? Yo no veo así. Y tú dices, eh, eh, música hindú o música china. Y yo digo, bueno, sí, es sonido, pero no me dice nada. Porque, a ver, tengo que aprenderla, tengo que entenderla de otra manera, porque si no, nos creemos, ay, es que la música siempre transmite. No, transmite porque te recuerda, porque te tiene que ver conmigo. Y si es otra forma de entender, de sentir, de... Y te admiten un psicótico, igual que en la... En la... En la orquesta, ¿eh? En la orquesta, ¿eh? No sé cuánto. Los sonidos también tienen que ver, mira, la traducción china. Tiene su sentido. Tiene su sentido. A ver, claro. ¿Qué es lo que ocurre al final? Que la escuela reservó, la escuela de mazo, un artefacto del siglo XIX, para enseñar una selección curricular. Entonces, la escuela se exceptuó en la instrucción, no en la educación. Los ministerios eran, en el siglo XIX, de instrucción pública. Y algunos todavía se siguen llamando así. Pero hay otros que se llaman el Ministerio Educativo. ¿Qué pasa? Si tenemos el mismo perro, que nosotros le hacemos nombrero, que con un cuadradito, con un ocho, ¿no? Se supone que cada concepto, ahora lo veremos también, tiene sus propios... sus propias características, ¿vale? Eh... Pues entonces, ahora hablamos con que, eh... los grupos sociales que han estado más generales, sería de nosotros. 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 Siempre que decimos los otros, es imposible pensar la película de los fantasmas de... de esta de... de Nicol Pismas, ¿no? Y el director, no me acuerdo del nombre, esta no. Pero bueno. Eso, de nada. Que digo, de la prueba no me era, digo, no me sabía. Vale. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Y claro, que eso no lleva a la vida, no entiendo que somos nosotros. Porque nosotros somos super orgullosos, otra vez, otra vez, tío, tío, ¿no? Estamos aquí, nosotros somos aquí, la civilización, no sé qué, sí, qué. Pero claro, claro. Nosotros, la vida, es una consecuencia de la interacción con los demás, porque nosotros nunca estamos completos. Bueno, físicamente, sí, nacemos a nivel duro, por eso no es que hay que mirar a los cinco años, ¿vale? Pero, eh... Digamos, a nivel social, todavía nacemos más incompletos. Yo digo muchas veces, fijaros que nos tenemos que ver reflejados los demás muchas veces. Yo no sé si os pasa, que a lo mejor yo te toco en la mañana, a pasar. A mí me pasa mucho en la facultad, yo voy siempre a ver si después, y un día, al día, que tanto de algo, como de tomar arreglar, y empezar a empezar a arreglar. ¿Vos de dónde? No sé qué. ¿De qué, de esas que ya no se iban a usar? ¿De qué, de esas que ya no se iban a usar? No sé qué. ¿De qué, de esas que no se iban a usar? No sé qué. Mira, que ya no, y te vienes a arreglar, porque los restos están devolviendo de imagen de niños. Yo digo muchas veces, que hay cosas que no nos podemos ver, a no ser que haya un reflejo. Ja, que ya no nos podemos ver, no sabéis, ¿sabéis lo que tenemos todos delante de los ojos y no nos vemos? Que tenemos delante de los ojos, todos, no nos vemos, ¿eh? La riza, riza. La riza, 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 riza. Si la riza, riza, riza. Si la tigra, riza. Las pestañas, allá. Las pestañas están delante de los ojos, las cejas, las cejas, las cejas y las cejas, pero las pestañas como delante no las vemos. No las vemos. Para verla, que es verla en un reflejo. Más no será que damos las pestañas y no se ha funcionado en el vuelvo. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que tenemos muchas cosas que no nos damos cuenta, nos creemos que son todos por nosotros y no nos damos cuenta que nos dan la puerta. Es decir, la interacción y en nosotros, en realidad, en la convivencia y nosotros, que vamos a nosotros incorporados. Un día, aquí, precisamente, había otro compañero italiano y decía yo, que es una cosa tan curiosa del lenguaje. En español, en castellano decimos nosotros, los catalanes dicen noi altri, nosantes, y en italiano, yo aprendí, cuando aprendí italiano, que era noi, solamente, nos. Nosotros, en castellano antiguo, pasamos del nos a nosotros y del vos a vosotros. Y, en cambio, en italiano, digo yo, solo es noi, y ellos me permiten una broma cariñosa. Digo, claro, los italianos sabéis que están también súper contentos de ellos mismos, ¿no? Y aquí está, y no sé. Pero me dijo, ese muchacho se me quedó pensando y me dice, ¿os sabéis que antiguamente la forma arcaica era noi altri? No hay altri, pero ya nadie dice noi altri, eso es, eh, abre, vamos. Pero sí que era la forma. Y como que la quitaron. Claro, eso es un nos, nada más. Nos hemos, nos hemos, como mirado a un amigo más, ¿no? Entonces, claro, eso te da mucho. Porque yo soy, yo tengo mucha menta, a ver, yo soy ahora la que soy, pero yo soy ahora porque yo, yo siempre digo, eso es la quita a seis hermanos, soy un peleora. Yo me movía mucho, me tiré en mi barrio toda la vida, estudié pescarrera, la tesis, no sé qué, y ahora mismo a doscientos kilómetros, pues también me han aportado. Digo, yo no soy de mis martes y después de ir a Italia, de estudiante. O sea, es que yo lo digo, a mí me cambió la vida. Porque yo pasé de ser una niña en su casa, de una familia muy arropada y tal, a verme sola con maletas para seis meses diciendo, Dios mío, está lloviendo. Y yo, aquí en el cualquiera de la mundo, ¿estás? No sé dónde voy a dormir esta noche. Entonces, claro, son cosas que, pues son las experiencias y lo que te vas cambiando, ¿no? Luego, para no hablar, nosotros nos desarrollamos de una manera distinta, porque decimos, bueno, sí, las manadas, nos traemos muchos ejemplos con los animales y tal. Pero, ojo, que nosotros tenemos una forma distinta de evolucionar y de comprendernos, ¿no? Nosotros tenemos herramientas culturales y nuestro lenguaje no tiene nada que ver con el lenguaje de las abejas. Cuando dicen, no, es que también se comunican. Sí tiene más que ver con el lenguaje, por ejemplo, de los delfines o de las ballenas, que sí que establecen otros tipos de interacciones. Pero evidentemente el nuestro está evolucionado de otra manera. Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, lenguaje y pensamiento están muy relacionados. Yo no sé si conocéis a Luria, un psicólogo ruso. Yo solo sé decir dos psicólogos rusos, Vygotsky y Luria, porque lo he encontrado después. Pero también es verdad que la psicología muchas veces, bueno, pues depende de con quién te toques y en qué ámbito esté. La ciencia no es neutral. La ciencia también está teñida de ideologías. ¿Qué países han desarrollado teorías de psicología más relacionadas con lo comunitario y los grupos? Pues países de una órbita que a lo mejor cuando yo estudié, pues no estaba todavía muy asentada en España. Estábamos saliendo de... Entonces, claro, estábamos saliendo de cuando estudié, ya estaba en plena democracia. Pero el profesorado se había formado en otra línea. Entonces, pues había autores que no se estudiaban directamente. O sea, es que yo veo libros de consulta de los años 80 o de los años 70, que ni los nombraban porque eran americanos. Estábamos en la Guerra Fría y entonces, pues no, se hablaba de otros autores. Luria, por ejemplo, es de los que nos aporta una idea muy importante para basar también en el tema del museo. O sea, lenguaje y cultura configuran el pensamiento. Está Bernstein, está Dimaggio con la teoría del capital cultural. Hay muchísimo donde bucear en eso para que... Yo como digo, esto es como un escaparate. Yo puedo lanzar mi idea y al que quiera que entre y busque las perchas y vea si le ajusta la talla de lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad nos contaron siempre una leyenda del superhombre, de la persona que vive sola y no sé qué y hace cosas heroicas. Pero en realidad, lo que demuestra la realidad es que cuando te crías de privado, de contacto social, eres una persona con muchas carencias. Desde Itar o al chaval este que salió en 2013, no sé si viste en la película de He jugado con lobo o algo así, que no es la de Kibit Kornes, sino la de ese chiquito de Granada al que su padre vendió con 5 años en los años 50 para que se fuera a cuidar el ganado de un terrateniente y lo abandonaron con 5 años y lo encontraron por casualidad con 3 o 14 años que se había criado a Silvestrao. Pero a Silvestrao y esa persona ahora mismo vive en España, tiene un trabajo, pero todavía le salen los resabios, dice que sus amigos son las serpientes y los lobos y que cuando se enfada le dice al jefe que te voy a echar los lobos encima, porque además se entiende con los animales, porque claro, es que él con quien interactuaba con los animales, pero tenía también eso. Entonces, no nos creamos ese mito de la anacoreca es capaz de vivir, no. Eso cuando ya era una persona de un teléfono y aún así, en el momento de mi corte, el contacto con los demás y el contacto con otras formas de entender las cosas, empiezas a ir para atrás, ¿no? A ver, no son, también hay psicólogos más conocidos que nos hablan de estas cosas, ¿no? Aquí diríamos, a ver, ¿quién influye en quién? Pues depende de quién te lo cueste, ¿no? Hay quien te dice que es la cultura la que influye en el pensamiento y hay quien te dice que tú fijas lo que te llega a través de tu pensamiento, con lo cual la cultura que construye es otra. Y decimos, bueno, pues ahí está. Ahí luego ya, ya digo, nos podrá a mí no ir a ver, pero la idea es decir, bueno, tenemos que ser conscientes que ese es el valor de la cultura, es que estás construyendo la visión de las personas sobre la realidad. Y podríamos llegar a decir que razonamos de forma distinta según al grupo al que pertenecemos. O sea, ahí el experimento de Luria, ¿vale?, que planitaba si las personas llegan a razonar de forma diferente según su realidad, según la formación que hayan conseguido. Luria hizo un experimento del año 31, ¿no? Con una gente, una población, yo lo que digo aquí porque digo, fijaros, que los pastores uvecos, yo muchas veces digo, parecen nuestras familias y nuestros alumnos muses. Es decir, familias del sector primario o sin trabajo casi, analfabetas, es decir, que no conocen las culturas y las claves de la comunidad dominante, con un sentido muy tribal, muy de clan, muy de grupo, chiquititos y cerrados y no sé qué, y con una religión, en este caso eran islámicos, pero nuestros chicos y chicas chicanos muchas veces son evangelistas, tienen unas creencias religiosas, espirituales, del tipo que sea, muy muy fuertes también, están muy conectados, ¿no?, con una realidad que ascendente. Y luego hay una minoría, en este caso era rusa, que es la élite dirigente. En este caso podemos decir, bueno, en realidad aquí son ellos minoría y nosotros mayoría, pero bueno, en la realidad era ese contraste, ¿no?, entre esos dos grupos. Y bueno, él le planteaba razonamientos lógicos a los dos, a grupos que nunca habían pasado por la escuela y a grupos que algo sí se habían malnitado con la escuela. La pregunta eran de dos tipos. Vale, la pregunta eran de dos tipos, se replicó en Sudáfrica y volvió a salir lo mismo en los años 80. O sea, que no es que digan, mira, os veo aquí una cosa hace un siglo, que fíjate qué curioso, qué exótico, ¿no?, no. Una pregunta era, a los que había, bueno, yo digo y luego ustedes me deciden cualquiera vez que había pasado por la escuela o el que no. Había una pregunta que era, a ver, si el maíz, el algodón crecen, son unas húmedas y cálidas y tal, como aquí en esta tierra, ¿crecerá el algodón también en Londres? Y la otra pregunta era, aquí hay osos negros, sin embargo, hay otras zonas del mundo donde hay osos blancos. ¿Tú crees que es posible? Bueno, pues uno contestaba, los de los osos contestaban que, hombre, si hubieran conocido a una persona mayor de mucha experiencia, que hubiera viajado mucho, le dice que existe un oso blanco y, bueno, él le concede autoridad, pues sí, se lo cree. Y otros contestaban respecto al algodón que, bueno, otros por supuesto decían que no, que los osos negros no existían para nada, ¿no? Y los osos blancos, perdón. Y otros contestaban respecto al algodón, yo qué sé, yo nunca he estado en Londres, a mí que me cuenta. Y en cambio otros contestaban, bueno, podría crecer si, bueno, como el algodón necesita humedad y necesita una temperatura, hombre, yo no sé, pero si en Londres hace el mismo clima que aquí, pues crecerá. ¿Quiénes creen que daban esta última respuesta? El último tipo de razonamiento era el que había pasado por la escuela. El que tiene, ¿habéis oído hablar de esa expresión de la fe del carbonero? El que tenía la fe del carbonero, si me lo dice aquí que yo lo creo, yo lo creo. Ese era el acto que no sabía llegar a ningún sitio. Yo no lo he visto, yo no lo creo, bueno, si me dice alguien aquí, yo le concedo autoridad, vale. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿a quién le conceden autoridad? Nuestro alumnado. Porque eso es muy importante, nosotros tenemos que ganar, y la autoridad, fijaros, hay una cosa que yo le cuento mucho a los futuros maestros. A ver, el poder lo tenemos, ¿vale? La capacidad coercitiva la tiene la escuela, porque eso desde la pedagogía crítica se ha dicho muchísimo. Miguel Ángel Santos le decía que la escuela era lugar de reclutamiento forzoso. La gente tiene que ir sí o sí a la escuela, porque como no vayas encima, te quitan la patria potestad y esas cosas. Entonces, la gente tiene que ir a la escuela. Por eso nos tenemos obligados, rebotados, haciendo boicots, haciendo resistencias. Porque Garreta y Llevoz hablan de la paz armada. Antes ha dicho alguien en la sesión anterior, no, porque esto es un arma muy poderoso. Y yo digo todas las veces, ay, por Dios, vamos a decir herramientas, vamos a rebajar el nivel de belicismo en las relaciones, porque no nos damos cuenta. Pero si yo quiero armas, las armas no son para hacer daño, ¿no? Entonces, las herramientas, yo quiero montones de herramientas para trabajar, pero yo no quiero armas, ni una de todas las escuelas, ni aunque sean muy buenas, ¿verdad? Entonces, hay que cambiar un poco el chip, porque si no estamos siempre en esa tesitura, ¿no? Claro, eso nos lleva a plantearnos, la autoridad te la dan. El poder lo tienes, pero la autoridad te la tienes que ganar. Y es una cosa que no se puede obligar. O sea, el refrán ese de, tú puedes obligar a un caballo a entrar en el río, pero no lo obligas a beber. Entonces, tú puedes, a un alumno lo puedes hacer, está en tu sesión, está no sé qué, pero tú te lo, lo que decíamos el otro día con los adolescentes. Entonces, tú dices, sí, sí, si es que los adolescentes están en la escuela haciendo cosas que no les interesan. Algunos sí les interesan porque vienen de esa corriente principal que saben que esto les va a servir para el día de mañana. Y bueno, con más o menos, si está más o menos disciplinado, pues su conducta la moderna, y a lo mejor por detrás te están poniendo eso, te están poniendo motes, está pasando de ti, pero por lo menos no son disruptivos, ¿no? Pero nuestros niños, como no tienen filtros, pues habrá que pensar que tú te lo tienes que ganar, que tú le tienes que demostrar que le estás enseñando cosas que son de verdad útiles. Porque ya tienen a todos los otros docentes de secundaria, que yo estoy ahora, acabo de dar clases en el máster de secundaria, comentando este tipo de cosas también, y a mí me ha llegado a decir, le doy a los químicos, a los físicos, a los biólogos y a los matemáticos. Y les decía, porque es que los niños estudian muchas cosas en el instituto, que son un rollo, no sé qué. Y digo, porque los polinomios Ruffini, ¿para qué viviríamos? Yo sé para qué sirve. Y la descomposición factorial está en la base de todo el tema de las claves de los ordenadores. Pero a un chaval, una chica de 12, 13 años, que lo que está mirando a ver si se hace el líder de la clase, eso le importa muy poco. Y me dice una de pronto del fondo, a ver, pero tendrán que estudiar todo, no va a ser utilitarista, ¿no? Digo, bueno, utilitarista no, pero ellos tienen que ver alguna utilidad para algo. Aunque no sea una utilidad directa, pero saber que es útil en algo de su entorno ahora mismo. Porque si no, y me acaba diciendo, pero tendrán que estudiar cosas aunque no sean útiles. ¿Cómo? Esa es la mentalidad de la gente que quiere ser ahora mismo profesora de secundaria. Porque claro, tú vas a estudiar esto de la física, tú vas a estudiar esto de la química, porque esto es lo que hay que saber. El otro te mira y te dice, porque tú lo digas. Entonces, ¿cómo nos ganamos la autoridad? Eso ya lo contaba Francisco Rosales a finales de los 80, principios de los 90. Tenemos tres formas. La más inéfica y la más inútil, por el cargo. Soy la profesora, soy esto, y a mí me tenéis que vencer, porque sí. Bueno, ese es el poder coercitivo. Por tu saber. Ahí empezamos ya, podemos interesar. Cuando la gente hablemos ahora de las motivaciones, puede ser por ahí. Y también por tu humanidad, porque ellos vean que tú los entiendes, los aceptas. Porque son gente que están hartas de que no los acepten. Pero cuando encuentre a alguien que los acepta, aceptarles no deja que se te suban a la cheta. O sea, muchas veces, aceptarlo y tomar control de una clase, y a lo mejor traigo que me tocó una clase en Policono Norte de Sevilla, que les tuve que dar dibujos, que eran repetidores, que sabían que hicieron lo que hicieron al año siguiente, se iban y ya no repetían más. Y yo fui muy dura con ellos al principio. A ver, puse una norma, puse aquí, pasaba lista todos los días, les corregía la lámina de un día para otro, que además tenía un día miércoles a jueves, y el miércoles por la noche estaba yo corrigiendo a 25 láminas. Tenía tres en tratamiento psiquiátrico. Un montón de estos que iban, y uno, el pobre, con interés para estudiar. Bueno, pues, sí, sí, el pobre estaba aquí como... Pues, al final del curso, mis niños hacían estrellas de 10 puntas inscritas en un círculo, hacían cosas, pero claro, ellos habían negociado con ellos todos. Los triángulos equiláteros. Vamos a sentirla, vamos a ser una maestra, yo para qué quiero eso, yo voy a ser cartonero. Y yo decía, bueno, tú vas a ser cartonero, pero si a ti te coge una tormenta, el triángulo equilátero es la única estructura indeformable. Entonces, si estás en una torreta de la luz, te puedes poner ahí cerca que si tienes triángulos equiláteros o no. ¿Y cómo vas a saber cómo son si no sabes hacerlo? En fin, me buscaba una historieta, lo enganchaba. Tienes que conectar, ese es el de tujo. Y no demos por hecho que, a ver, a veces dicen, bueno, como tú eres una cosa distinta, pues ya entusas una novedad y te aceptan un poquito al principio, pero luego a ver qué traes. Luego el efecto sorpresa se acaba, ¿no? Es como cuando va el alumnado de Magisterio de Práctica, que al principio de la primera semana va súper bien y se me echa con la clase. No, esperate dos semanas, que ya no pasa de ti. Entonces, claro, son cosas que tenemos que plantearlas, ¿vale? Luego otra cosa. A ver, esto es otra cosa muy interesante de cómo formamos los conceptos y tiene mucho que ver con lo de experiencia. Este año se llama experimentarte, ¿no? A ver, cómo forman las personas las ideas, los conceptos en su cabeza, ¿no? Esto tampoco me lo he inventado yo. Todos los números que van saliendo ahí, pues, son este para que ustedes los busquen. Estamos ahora mismo en la parte de fuentes psicológicas, por lo cual, esta gente son de psicología. Bueno, pues, a ver, lo que existe en la realidad es la vida. O sea, existen cosas en la vida, existen experiencias, te vas dando... Fijaros, es más fácil explicar un concepto material que un concepto inmaterial. Porque el material lo vemos, lo tocamos, lo rompemos o lo armamos, pero... Entonces, la gente lo que tiene en la realidad son ejemplos, cosas, ¿no? Vamos a hacer hoy el ejemplo, a ver si sabemos cuál es el concepto de una mesa. ¿Todos saben que no hay una mesa? Bueno, vamos a decir lo sabemos. Vamos a decir lo sabemos. Todos tenemos experiencias de mesas, ¿no? ¿Esto es una mesa? Sí. ¿Y esto es una mesa? Sí. Es un híbrido, ¿verdad? Tiene un cachito de mesa, pero el resto no. Esto ya empieza a ser un híbrido. Bueno, no nos llamaríamos mesa. Es más silla-mesa que mesa-silla, ¿no? Vale. ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos experiencias, realidades? Pues, las personas lo que empiezan a hacer es separar las características de esa realidad. Y aquí interviene mucho también que tiene visión global y visión detallista. Como cuando miras una luz y dices, ¡eh, mira un conejito! ¡Oh, no sé qué, es el árbol! Y ahí es porque solo ven manchas claras y oscuras. Porque uno ve el robo y otro ven los detalles. Y le impiden. Es como las terceras de un mozalco. Hay quien ve la ciludad y aquí se lleva un trato hasta que encuentran los contornos de esa ciludad. Entonces, los atributos hay de dos tipos, los hay accesorios y los hay esenciales. La persona, según su expediencia, percibe que los esenciales son unos. Con eso, ya los separa. Porque, si malo, otra cosa. Los ejemplos y los atributos, yo digo, muchas veces esto pasa que yo no te doy. Pero todavía con los atributos tengo una banda en la realidad. O sea, no me he separado. Son las enteras siempre que necesitan una anécdota, un ejemplo. Nosotros decimos, por ejemplo, lo que intentamos es acercar, poner una realidad para que tú veas esa idea, ¿no? O ese concepto. Claro, los conceptos abstractos. El molde abogado es muy difícil ponerle un ejemplo. Porque eso no tenemos experiencia real. Tú puedes poner un ejemplo de amistad. Un ejemplo de... Pero hay cosas que, como no las percibimos en la realidad, están ahí, pero no las vemos, ¿no? Como la gente esa que decía, queremos ver el virus. Dice, el virus, como no está un microcopio electrónico, no lo va a ver. O sea, que son cosas... Entonces, claro, esa capacidad. Fijaros todas las capacidades y todo lo complejo que hay ahí. Primero, tengo que tener experiencias. Y experiencias diferentes. De ahí me tengo que dar cuenta las partes que hay en esa experiencia. Tengo que separar y darme cuenta cuáles son las accesorias y cuáles son las de serie del concepto. Las importantes que tienen que aparecer siempre. Y entonces le doy un nombre más genérico que es la categoría. Cuando ya tengo las categorías, las tengo que armar de alguna manera para formar las frasecitas que llamamos conceptos. Claro, si ya os pregunto, ¿qué es una mesa? En el cole muchas veces empezamos por aquí. Niños, hoy vamos a estudiar la mesa. Y entonces ya le hemos dado el nombre. Porque después de hacer conceptos no tenemos un nombre. Brunner siempre te dice, a ver, no puede haber dos nombres diferentes para exactamente el mismo concepto. Por eso los matices requieren palabras diferentes. Cuando yo me rio mucho con mi profesor inglés, cuando él digo, a ver, ¿cómo se dice el fatal? Vale, ¿eh? Vale, vale. Y enrabietado y malhumorado y no sé qué. Y llegamos de repente. Digo, claro, es que los ingleses, como soy tan flemático, ¿verdad? Bueno, solo tenéis un estado de alfado. Y digo, pero el alfado tiene, los sordos, por ejemplo, para decir alfado, tienen un insigno, un insigno, un insigno, un insigno, un reconcomio. Reconcomio. Si yo tengo un reconcomio, no estoy exactamente alfado, no estoy malhumorado, pero tengo ya un desasosiego. Entonces, todo tiene un matiz, todo tiene unas caras periódicas y un ando, ¿vale? Y claro, armar esto requiere vivir muchas cosas. ¿Qué nos pasa normalmente? Fijaros. Yo puedo tener experiencias de mesas distintas, ¿vale? Y son mesas diferentes. ¿Cuántas mesas hay ahí? A ver, espera, había parado que salse de un peor. No, hay que... Espera, espera. Ahí, 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 ahí. A ver, mirad. Ah, claro, porque había dos patas y ya no había despistado. Tenemos mesas de comedor, más o menos arcaicas y tal, más... Eh, mesas más funcionales o una mesa de un bar, ¿vale? A la mesa del bar ya no le llamamos mesa, ¿verdad? ¿Se le llama otro nombre? Velador. Los veladores. O sea, este tipo de mesa en concreto, esta que tiene una... Esto es más un velador. Y, de hecho, los bares pagan por veladores que tienen en la calle, ¿no? ¿Esto es una mesa? Sí. Sí. ¿Pero esa es una mesa de comer? No, es un escritorio. Claro, es un escritorio. Ya, ya tiene otras características. Pero entraría dentro de categoría mesa, ¿no? Sí. Vale. ¿Y nos sirve para comer en un momento dado? Sí. Vale. ¿Y esto? Sí, también. También, ¿vale? Eso es una mesa de camilla, correcto. Fijaros, la mesa de camilla tiene una característica. Yo me reí mucho con un compañero alemán que vino de Erasmus porque le invitamos a comer a casa de un compañero, nos reunimos unos cuantos y pasamos el enmien de esta fecha todos comiendo con la faldita de la camilla cuesta. Y al final de la comida dice este muchacho, ¡ay, si aquí hay calorcito! ¡Qué bien! Y mete los pies. Y le dijimos, claro, tú no has estado comiendo con los pies metidos. Y dice, no, no se había dado cuesta. Como él no conoce, en Alemania no existen las camillas con lo visto o en su zona, ¿no? No se le había ocurrido que eso servía para calorcito. Claro, al hombre lo habíamos visto un poquillo cogido. Pero es que, claro, nosotros estamos tan ricamente porque conocemos el concepto y sabemos lo que podemos esperar de él, para qué se usa, para qué no se usa. Aquí, en esta camilla así puesta, ¿podríamos escribir? Sí. La tela tiene una característica que la tela no permite escribir bien. Para escritorio no nos serviría. No tiene cristal esa, ¿no? No, esa no. Ahí no la vemos bien. Si tuviera un cristal, sí, nos serviría. Porque una de las características de la mesa, fijaros, si nosotros tuviéramos estas experiencias nada más, que son diferentes, pero en realidad todas corresponden a un mismo estilo de experiencias. Claro, cada experiencia es una, pero ¿qué le pasa a todas esas mesas? ¿Qué características tienen? Vamos a separar los atributos. ¿Es un plan horizontal sobre el que trabajar? Eso es, un plan horizontal. ¿Un sustento? Un sustento. Bien, ¿y qué más? Que están más o menos a la misma altura. Ahora, ¿a lo mismo de cuál? El suelo. ¿No? ¿No tienen todas las mismas alturas? No, no, ahí, bueno. No, la mesa de comedor tiene la misma altura que la del escritorio, ¿eh? ¿No habéis fijado que la mesa de comedor es muy incómoda, si pones el ordenador o algo, no está bien? Se te queda tanto... Sí, me quedas así escribiendo. Entonces, claro, a ver, a medida que vamos sabiendo, fijaros que ustedes estáis haciendo un análisis bastante profundo, pero decimos, bueno, una cosa horizontal a una altura adecuada, esa es más o menos la definición del diccionario. Pero claro, ahora, ¿esto es una mesa? Mesilla. Una mesilla. Si le decimos mesilla, comparte características con la mesa, ¿no? Si no, le diríamos otra cosa. Claro, y decimos, bueno, pero mira, tiene casi las mismas características, parece como medio escritorio, se parece. Pero ¿y si resulta que mi mesilla es esta? No se muda. Claro. No, eso no es una acomodación a la mesilla de noche, si te fijas hasta el lado de la cama. ¿Es como la de arriba? No. ¿Y por qué le llamamos de silla? Claro. No nos damos cuenta de las incongruencias o no que pueda haber, o de que es que en realidad los conceptos son mucho más amplios y la categoría que habíamos hecho era restrictiva, porque solo teníamos hasta ahora una serie de ejemplos. Pero si seguimos juntando ejemplos, eso es una mesa. Sí. Ah, claro, que ustedes sabéis. Tenéis una capacidad de actuación bastante. Hay gente que dice que es una estantería. Podría. Podría. Tendría que venir a cerrar para darme cuenta de que hoy he de ser una mesa. Y, bueno, ahí hemos terminado. En la mesa abierta, ¿vale? Ya, si se llama de, vale, si vamos a la altura, como decía, hay que tener una altura. Pero, claro, si solo, incluso con estas diferencias de experiencia, podríamos pensar que las mesas son siempre como he hecho, horizontales. Una superficie hecha así. Pero fijaros que las mesas de delineante, claro. Entonces, mientras que lo que tenemos es, dar experiencias. Experiencias diferentes. Pero si yo tengo una experiencia y no la analizo, pues me quedo a la mitad. Me quedo, como dice Annabelle, en el activismo, pero no aprendo. Entonces, el aprendizaje implica vivir todo esto y además pensar. No en modo rollo. O sea, lo podemos hacer en modo... Parece que pensar. Fijaros que en el cole hay muchas veces para los niños chicos, la silla de pensar como castigo. Yo digo, por Dios, mandarlos a otros sitios, pero no nos mandáis al rincón de pensar. A la silla de pensar. ¿Cómo que pensar es castigar? ¿Eh? Que lo que no tendrían es que castigarlos. Bueno, pero imagínate que el maestro, con su buena voluntad, intenta que el niño reflexione. Pero se lo pone como un castigo. Se lo pone como una cosa aburrida, como una cosa punitiva. Cuando pensáis una necesidad como respirar. Bueno, pues fijaros. Luego, más cosas que hacemos en el cole. Voy a correr un poquito más porque ya empiezo a ir tarde. Fijaros. Para poder socializarla necesitamos una serie de capacidades, de competencias, de habilidades, llamadlo como queráis. Pero son una serie de cosas relacionadas con la comunicación, con ser autónomos y con mi propia identidad. Si yo no tengo capacidad de comunicarme, no tengo autonomía, soy una persona hiperdependiente, seguidista o insegura. Y no tengo una identidad propia, no sé quién soy, difícilmente voy a poder socializarme. Como mucho podría imitar comportamientos, pero no me voy a socializar. Con lo cual, todo eso se trabaja en la escuela, pero también lo trabajáis vosotros. Entonces, se trata de pensar, de repartirnos los papeles. Muchas veces es como entramos en confrontación con los docentes. No, lo que tenemos que traer es colaboración. Porque de lo que se trata es que la persona al final logre un equilibrio y una adaptación al entorno en que vive. Y a veces los entornos son súper duros. Entonces, pues me ha gustado mucho lo que decíais antes. Lo has dicho tú cuando decían los chicos. No, es que viene yoga, porque así, bueno, yo no puedo quitarle el estrés. O sea, la situación mala no se la voy a quitar. Pero me puede dar una herramienta para que su entorno no lo desequilibre y no lo eche a rodar por cualquier lado. De esta manera, luego tenemos otro problema. Nos creemos que todos vivimos en la realidad es igual. Yo le digo muchas veces a mí a un lado, no creáis que todos chicos y chicas de las escuelas de Badajoz vive en la misma Badajoz del siglo XXI. O sea, el barrio ya te condiciona la realidad en la que vive. Entonces, tendemos a pensar en otras culturas como las cosas más obvias y se nos olvida que hay otras cosas que también son cambios culturales. ¿Vale? Estas son las súper obvias. Pues claro, gente que viene de otro lado, gente que inmigra, gente que tiene otra etnia, ¿verdad? Los cristianos aquí los tenemos todos los días nombrados. O gente con otro lenguaje. ¿Vale? Somos todos. Pero aquí es cuando empezamos. Sí, es que no sé qué. Es que usted habla. Yo, fijaros, si algo me aportó la tesis también, además del título, fue aprender italiano, aprender que yo era competente, porque estudiamos inglés muchas veces, pues en la escuela nos lo enseñan de aquella manera y lo chacurreamos, ¿no? Pero de pronto yo me sentí competente en una lengua. Y además lo aprendí un poco. Pero es que después aprendí portugués y ahora me pasó el ir a Cataluña hace unos años, hace un par de años que me invitó yo antes y dos a una probada de estudiante, de profesorado. Y yo no había ido nunca a Cataluña. Era la primera vez y llegué allí y yo me sentí como en vez de costeros, apóstoles. Me enteraba. Yo decía, me decía la gente, ay, pero nos entienden ellos. La gente hablaba en catalán y yo decía, yo lo entiendo. Yo no sé decir una sola cosa en catalán. Pero yo entendía. Yo entendía. ¿Por qué? Porque tengo competencia lingüística, ¿vale? Es decir, es castellano, inglés, italiana, perdón, castellano, italiano, francés para la tesis y portugués por mi trabajo. Lengua romance. Y bueno, pues ya salieron unas cuantas. Lo que no me sonaba por el italiano me sonaba por el portugués. Y más o menos eso. Cuando hubo hace dos años el encuentro de integrantes, no teníamos traductora de italiano. Vinieron los italianos y no sé por qué la persona que iba a venir de Madrid no podía. Y le digo, ya una vez, no te preocupes, que yo los traduzco. Y me decías, pero es que te vas a cansar. Y yo, no, no, si también habla italiano es verdad, es que es un placer. Es una cosa que disfruto. Estábamos en portugués. Yo no quiero. Yo quiero que da bien y que todos los que converlos una sola vez salgan ya apañados. Pues no, tú tendrás que lidiar con lo que te entras, ¿no? Además, fijaros, hay muchísimas palabras en el mundo de la sociología que hablan de estas cosas. Habéis oído hablar de las tribus no contactadas, ¿no? Claro, el contacto lleva muchas veces a la asimilación. La coexistencia lleva a la multiculturalidad. Es la idea de nadie se meta conmigo que yo con nadie me meto, ¿no? El interculturalismo ya se supone el intercambio, ¿no? La interculturalidad lleva un poquito a lo que la escuela ha explicado en la asimilación estructural. Y la creación de una identidad común lleva a la transculturalidad. Fijaros que las palabras que llevan trans como que dan a veces mucho miedo a la sociedad, ¿no? No vamos a hablar ya de transgénero porque también conocemos, pero por ejemplo, transgénico. Uy, los alimentos transgénicos son como malos, ¿no? Son como que te dan un yuyu. Entonces, ¿te ocurre? Claro, que es que ser transcultural implica procesos muy distintos. En realidad estamos más cómodos evitando los conflictos, moviéndonos en esa primera idea de la multiculturalidad, que es casi de lo menos avanzado. Porque cada grupo está bien vista y está en su sitio, como en Nueva York, ¿no? La pequeña Italia, la pequeña China, el Harley. Cada uno en su sitio y vamos a poner un pie en el territorio del otro. No más que para el día de la festeca, ¿no? Las humanidades en las fusiones, bueno, también intentan, son como un paso más, pero en el fondo estamos todos en lo de evitar el conflicto. Vamos a no tocarnos las narices, que eso es feo, ¿no? Lo difícil es hacer el proceso de la escuela de Chicago y llegar de una asimilación, que con esto ya lo entendéis lo que es la asimilación, el pez grande se come a los chicos, pasar por una asimilación estructural, pero tienen que haber unas condiciones de mezcla de grupos, sí, pero siempre que no haya discriminación social, porque si hay discriminación social los grupos no se están mezclando en pie de igualdad, a llegar a esa identidad común. El problema es que quien está dispuesto, todo el mundo dice enseguida, pero no, vamos a dejar nuestras fiestas por las del otro. Esa es la primera, es que eso salta como un resorte, ¿no? Porque parece que debemos amenazar nuestra identidad. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que seas de la cultura que seas, tú tienes unas necesidades, que es sobre lo que podemos actuar si meternos los dedos unos a otros en los ojos. Es decir, nosotros de lo que estamos hablando es de en qué, cómo es nuestra población de origen, cómo son las dimensiones que se viven, las relaciones, los tamaños. Hay culturas, por ejemplo, a unitario a una persona se le ha echado muchas veces que van en tribu, pero es que ellos tienen esa idea de clan, y el clan por definición es muy amplio. Uy, casi que me ha dado, casi que llego, casi que... Entonces, la idea sería, la escuela es donde nos encontramos todas esas culturas, en un espacio central donde todavía podemos hacer cosas antes de que... Y el conocerse al otro es la forma en que a la gente se le quitan los miedos, porque cuando tú dices, pues es que mi padre me ha dicho, y ahora tú tienes al lado y ves que no es así, ¿vale? Creo que lo tengo que dejar aquí, solamente os repaso, los términos que se dicen más en la escuela, ¿vale?, que no os voy a explicar porque los conocéis, y que nosotros lo que... la integración ni siquiera es todavía inclusión, porque la integración, el grupo sigue enquistado dentro del grande, y muchos grupos no quieren dejar de estar enquistados, ¿eh? Ojo, que nosotros decimos, claro, nosotros decimos porque lo vemos muy bien, pero yo dicen, no, 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 que voy a perder también la seguridad de mi grupo. Entonces, es crear esos espacios seguros. Y eso en el arte, como es una cosa que nadie ha dominado, pues todos nos sentimos más inseguros y a la vez más seguros, no sé si me explico, ¿no? Lo dejo aquí... Esa es cosa que había que ver en el capítulo 2. Muchas gracias.